Primera carta de los Corintios, capítulo 14, versículos de 7 al 9. Así también vosotros, que por la lengua no digas es palabra bien comprensible. ¿Cómo se entenderá lo que decís? Porque hablará ahí, al aire. Tócame su lugar. Estos versículos los he compartido en unas ocasiones con los matrimonios, y hoy el Señor me los daba y me decía reflexionar sobre ellos, y quiero compartir contigo lo que Dios me daba. Porque es interesante, hermano, este pasaje habla un poco de los instrumentos. Ustedes saben que acá arriba tenemos instrumentos, somos músicos, y gran parte de lo que tenemos que hacer, hermano, que no es música, es que cada músico tiene que preparar bien lo que hace, tiene que ensayar, tiene que aprender, tiene que preparar su instrumento, pero si el que está allá atrás con el audio no sabe de ser una buena ecualización, lo que allá se escucha es muy malo. No importa qué tan bueno hacen los músicos o qué tan malo, si no hay un buen sonido, hermano, lo hemos vivido en carne propia, no se entiende. Y si no se entiende, ¿quién disfrutará de una buena sesión de ruido a todo volumen? De repente la guitarra no suena a guitarra, el bajo no suena a bajo, las voces hablan y no se entienden, y este mismo ejemplo es el que el apóstol toma en este momento y dice, si los instrumentos no están bien distinguidos, no están bien afinados, no están bien preparados y tocan, ¿cómo se va a entender si la guitarra no suena a guitarra, si la guitarra no está afinada, si el que toca nomás no toca, no toca ni las puertas bien, si los que están tocando no se preparan? Dice, ¿cómo se va a entender eso? Y luego pasa otro ejemplo y dice, y los que están en tierra, cuando está el batallón preparado y salen de la trompeta a dar el aviso de guerra y la trompeta no suena, en lugar de sonar las trompetas son así como un chiflito cilde, así, y yo no sé si usted ha intentado tocar una trompeta, se va a tirar un buen de aire, los que están ahí en metales me van a entender bien, que no cualquiera puede tocar un instrumento de eso, porque hay que soplar bien, y yo recuerdo cuando mi hermano chico estaba en la banda de guerra y traía su trompeta ese y soplábamos, y no sonaba, yo no sé cómo lo hacía, el que sonaba fuerte, y entonces el apóstol dice, y el que toca la trompeta a la hora de sonar la trompeta, la trompeta no suena a trompeta, o si usted no lo sabe, las voces que dan la trompeta tienen su significado, de tal forma que si yo toco la trompeta tres veces seguidas, o doy un sonido largo, los soldados entienden que los están llamados para cosas diferentes, ¿lo sabías o no? Y dices, si entonces el que toca la trompeta suena, y no sabe tocar, o no suena bien, ¿quién se va a preparar para la guerra? Y luego eso lo aterriza y te dice, y si tú cuando hablas con alguien, no se dan a entender, le estás hablando al aire, dice este ejemplo, este pasaje de la Biblia, dice, así también ustedes, si por la lengua no tienen palabra, bien comprensible, di conmigo, bien comprensible, bien comprensible, dice aquí el apóstol, ¿cómo se entenderán lo que dices? Y hoy vengo a hablarte de parte de Dios, y yo le puse este mensaje, palabras claras, porque hermano, algo que de repente destruye parejas, destruye relaciones padres de hijos, destruye empresas, destruye algunas organizaciones, es una mala comunicación hermano, y a mí me sorprende de repente, cuando nos toca platicar, a mí me ha tocado platicar últimamente con algunas parejas, y de repente hermano, te das cuenta de que uno se queja del otro, el otro se queja del uno, y el que se queja del uno, y del uno del otro es lo mismo, y resulta que los dos tienen lo mismo, pero entre ellos no se saben dar a entender, y entonces resulta que están agarrados de chongo, que están peleando cuando los dos desean arreglar lo mismo, ¿les ha pasado? No me contesto, y de repente hermano, a tu hijo le das una instrucción, y a ti te queda clarísimo lo que le descargaste, pero resulta que tu hijo, quien sabe que te entendió, y él está clarísimo, que lo que le descargaste es lo que él entendió, y acaban todos peleados, enojados, desgañados, castigados, los hijos se sienten injustificados, y como que me castigaron injustamente, cuando resulta que el problema fue que no me dio claro, lo que querías tú transmitir, ¿sí o no? De tal forma hermano, que por este tipo de consejos, lo que le das o no, hay socios que se dividen, porque no supieron expresar bien una idea, en los negocios y las empresas acaban divididas, y lo que una industria, pudo haber hecho algo espectacular, a favor de los socios, de los que participan en la empresa, termina siendo dos para grandes fracasos, por una división, que se dio a consecuencia, de que no se pudo transmitir, un mensaje bien, hay una anécdota real, y que no tiene más de 10 años, en la NASA, donde lanzaron un cohete al espacio, y se perdió, y sabes que no fue el error, que como era un satélite internacional, intervinieron ingenieros de varios países, entre ellos rusos, y ingleses y americanos, pero no sé si tú lo sepas, pero los americanos se sienten, y están en su propio mundo, y ellos manejan unidades distintas a los demás, y resulta que a nadie se les ocurrió informar, que ellos dieron sus mediciones, y sus círculas en pulgadas, cuando todos los demás en el mundo, usamos metros, y centímetros, de tal forma que cuando lanzaron el cohete, ve toda esa fecha a donde se fue, pero no llegó a donde tenían que llegar, fue una pérdida millonaria, porque no hubo una buena comunicación, en la gente le estaba participando, en hacer ese diseño, y es el lanzamiento hermano, yo mismo de parte de Dios, al siguiente día preguntarte, ¿qué también te comunicas? hace 15 días te hablaba, que los padres tenemos la responsabilidad, de transmitirle el mensaje a nuestros hijos, y yo te pregunto, ¿lo estamos haciendo bien? y de repente también te hemos hablado, que a veces cuando tú estás trabajando, en un trabajo, o en un proyecto, o en la iglesia, Dios te da a un lugar donde trabajar, y yo te compartí, te decía, es bueno que tengas un segundo al mando, o alguien que prepare, para que pueda tomar la vacuta, si le estamos pasando bien el mensaje, si le estamos dejando claro lo que queremos, porque muchas veces el problema hermano, es que todos venimos con una actitud muy buena, pero cada quien entendió lo que quiso, y cada quien viene a lograr el objetivo que entendió, y de repente los que estamos aquí al frente, cada vez los damos de topes, pero si somos realistas, la gente se esforzó por hacer lo que entendió, el problema fue, que no nos supimos dar a entender, el problema fue, que no supimos, o no tomamos un poquito más de minutos, de garantizar, que lo que la gente recibió, sea lo que realmente nosotros quisimos transmitir, en las comunicaciones hermano, los que tienen internet, ¿todos tienen internet? ¿cuándo tienen un celular con wifi? con viriles, bueno con wireless, con red inalámica, ¿sabes tú, que la red inalámica, podría ser más rápida, pero pierde cierta velocidad, porque se toma el tiempo, de garantizar, que lo que está transmitiendo, el recibimiento, sea real, lanza, divide la información, en el paquetito, los avienta, y checa, que el paquete, si hayan recibido bien, y si algún paquete, está dudoso, o está como que incompleto, como que no se entiende, pide retransmisión, y entonces, se lo ponen a pagar, eso se traduce, en que tu velocidad, podría ser más rápida, si no es porque, a los ingenieros, que diseñaron este tipo de comunicaciones, se preocuparon, en hacer, que estas cosas, garantizaran, que los mensajes, llegaran bien, pero nosotros, los humanos, bueno ustedes humanos, a veces, no, no tomamos, un poquito más de tiempo, en checar, que lo que le estamos, enseñando a nuestros hijos, se está entendiendo, me ha tocado, vivirlo con mi hija, y de repente, su mamá llega, y le dice, Juli por favor, esto, 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 y mira, pum, como valida, y dije, que no veía, un día se la va a prestar, para que no, pero luego, resulta que cuando hace, lo que ella le pidió, y su mamá ya terminó, y todo, y su mamá ve, resulta, no, era lo que ella le pidió, y fíjate que, que esta semana, que Dios me daba el mensaje, me lo dio, hace unos días, le traté de poner atención a él, y no intervenir, y me di cuenta que a veces, somos los papás, lo que no entendemos, que a veces nuestros hijos, no han vivido lo mismo que nosotros, y que cosas que nosotros, es muy obvio, para ellos no lo es, y a veces, hay cosas que nosotros, estamos tan acostumbrados, a hablarles de una forma, nos enseñaron a hacer nuestra casa, no sé cómo haya sido, y creemos, que los demás, al decir ciertas formas, expresarnos, nos van a entender igual, como nosotros lo hacemos, y resulta que no, entonces, mi niña de repente dice, es que ni siquiera sé, qué significa lo que me dijiste, y yo te entendí, me sonó a esto, no se lo voy a decir, pero, es gracioso hermano, pero en ese momento, mi esposa no estaba riendo, así como yo no estoy riendo, y mi hija estaba totalmente frustrada, y molesta, porque ella se esforzó, por hacer lo que le pidieron, y hacerlo rápido y bien, y resulta, mamá, hace ocho días, nos pasó igual con ella, que, existe tu tarea, si terminaste, si, su mamá me avisa, y pues no, no voy a terminar, tuvimos que intervenir ahí, para hacer la tarea de la noche, pero si tú leías la tarea, mi esposa y yo nos contábamos, y decíamos, qué está pidiendo, o sea, qué dice aquí, no nos queda claro, qué es lo que hay que hacer, y después de mucho pensar, hablar con el Espíritu Santo, pedirle dirección, nos dimos cuenta, que no, estábamos mal, y que entonces, la tarea no estaba terminada, pero hermano, eso es, cuántas veces pasa en tu familia, cuántas veces pasa, en tu pareja, en tu matrimonio, cuántas discusiones, pudieron haberse evitado, por una buena comunicación, cuántos problemas, no pudieron haberse resuelto, en minutos, y se alargaron días, porque decidimos cortar la comunicación, y decir, ya me enojé, no me hables, cuando resulta que los dos querían lo mismo, es tan interesante ese tema, hermano, que ahora en temas, de matrimonios, más íntimos, muchas veces, las parejas estaban prostradas, cuando los dos querían lo mismo, pero no lo supieron comunicar, no se saben dar a entender, ¿cuántos padres, han vivido lo mismo que yo con mi hija, y hay jóvenes, que son más radicales, y toman decisiones más radicales, porque no se supieron intentar con sus padres, y la palabra de los jóvenes, cuando hablas con ellos es, mi papá, no me entiende, sí o no, a ver, ¿cuántos incomprendidos, es que digan a mí, ahora yo te digo, no será joven, que no nos estamos dando a entender, con nuestros papás, no me contestes, no será, porque no hacen lo mismo, joven, nosotros vivimos la vida, de una forma diferente, a lo que tú estás viviendo, son tiempos distintos, y a veces lo que parecía es tan obvio, nosotros no lo vivimos, o lo vivimos diferente, y el que dice, ay es que mi papá ya es un anticuado, que no nos entiende, bueno hay cosas, que nosotros ya vivimos más veces, no será que no nos estamos dando a comunicar, tanto los unos, que no sabemos expresar, lo que estamos sintiendo, como los otros, que no sabemos transmitir, las experiencias que ya tuvimos, ¿tú crees padre, que sería bueno, que mejoráramos nuestra comunicación, con nuestros hijos? Yo creo que sí, porque lo que Dios quiere, que aprendamos hoy, es que debemos mejorar, la forma en que nos comunicamos, con los que queremos, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros hijos, no siempre hablamos de la mejor manera, no siempre nos expresamos, de la mejor manera, y si me permites, mi opinión, mi opinión, no la de Dios, a veces nos cuesta más trabajo, hablar claro, con los que queremos, que con los que decimos amigos, y que no venimos con nosotros, a eso sí les contamos todo, a eso sí les decimos, la neta de las netas, o sea, con ellos y vamos, que es que contigo, sí puedo hablar, porque eres mi amiga, y que Dios no nos puede dar amigos, en nuestra casa, que te dé confianza, no escogiste tú, a tu pareja, por algo, y luego ya estás contándola, con madre, todo, todo, si le contas todo, no hombre, bueno, sabes más detalles que tú, pero, ¿por qué no hacemos lo mismo, con nuestra pareja? la solución la tienen todos, porque con todos platicaste bien, menos con tu padera, porque a él no le cuentas nada, los plenos con tus hijos, igual, ahí les despido el consejo a todos, pero cuando llega el hijo, te enojas, le gritas, se corta comunicación, y se acabó, se acabó, y cada día por su lado, ¿por qué no esforzarnos, por hablar mejor? ¿por qué no esforzarnos, por garantizar, que lo que estamos queriendo expresar, lo está recibiendo bien? y déjame decirte, uno de los mensajes, que a veces, como padres transmitimos mal, y a nuestros hijos, no les queda claro, uno de ellos, es que nos amamos, ¿cuántas veces al día, le digas a tu hijo, que lo amas? así como para que tu hijo, no le tiren ni duda, ¿cuántas veces a tu hijo, le queda claro, que lo estás haciendo, por su bien? eso sí, son un poquito más, porque al niño, muchas veces le piensan, que nomás lo hacen, por fastidiar, no le ha quedado claro, que a lo mejor, todo tiene una razón de ser, hablando de estos temas, algunos expertos, recomiendan, hacer lo que se hace, en otro tipo de tecnología, como la ticlera de Wattles, tienes que ser claro, al emitir un mensaje, una información, y tienes que preguntar, ¿qué fue lo que entendió? y se asesorarte, que lo que entendió, sea lo que tú quisiste decir, cuando con mi hija, tuvimos estas experiencias, y Dios me había, ya me había, más o menos dicho esto, en la Biblia, con los versículos que te di, agarré a mi hija, y le dije, mi hija, tenemos un problema, el problema es esto, necesito que me ayudes a hacer, esto, 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 y si a ti, se te ocurre, traigo una idea mejor, me dice, pero lo que tenemos que lograr, es esto, a ver, por favor, hija, repíteme, qué es lo que tenemos que hacer, y entonces, ya mi hija me dijo, mira papá, vamos a decir, así, 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 y qué es lo que debemos lograr, queremos hacer esto, no, no, te lo voy a repetir, con otras palabras, porque si te las vuelvo a decir, con las mismas, hace lo mismo, no, me entendiste mal, lo que yo te quise decir, es esto, lo que tenemos que lograr, es esto, ah, ya te entendí, oye papá, pero es que, yo sé que así, 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 la debo que opinen, órale, está bien, pero tenemos que conseguir esto, y sabes una cosa, lo consiguió, y lo encontró ella, lo que le pedí de encontrar, lo encontró ella, y lo encontró donde a su mamá, y a mí, se nos hubiera ocurrido, pero entonces hermano, me di cuenta que es más efectivo, saber hablar bien, y preocuparnos un poquito más, en garantizar que lo que estamos tratando de decir, se les diga, hay ocasiones en las que a mis hijas, al lado le digo, ven para acá, te voy a hablar con ustedes seriamente, y van a tocar esas pasas, llegan, les digo, hijas, las amo un montón, pero un montón, y si a veces las digo, es porque no sé ser papá, pero quiero que les quede claro, que lo que estamos haciendo, es porque las amo, y ellos van bien contentos, pero yo te pregunto, ¿seremos capaces de ser así, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nuestros hijos, porque si me permites, y déjame tomarle el tema, así como ese, espera, después hay una solución, Dios que es claro con nosotros, y Dios te dice, con amor eterno, te he amado, por tanto, te prolongué mis misericordias, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo un ingerito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, no se pierda, este es el mensaje que Dios da, este es el mensaje que a nosotros, nos toca retransmitir, y ahora hablando como iglesia hermano, a veces nosotros, modificamos, interdiversamos, ese mensaje, y a veces lo damos mal, y cuando Dios nos encarga, que hablamos con la gente, y le compartamos el amor de Dios, acá hablamos hablando del juicio de Dios, del infierno, y de los diarios, y de tantas cosas, que la gente dice, ¡oh! porque el problema no estuvo, en que Dios diera un mal mensaje, el problema está, que en el, en el, en la interfase que usó para hablar, que somos nosotros, nos gusta poner de nuestra cosecha, y distorsionar el mensaje, el evangelio que predicamos nosotros, se llama, buenas nuevas, si sabías que el evangelio, significa, buenas noticias, y a veces andamos diciendo, que se va a acabar el mundo, y que se va a morir México, se ha putado por un megaterremoto, de no sé cuántos puntos, o que Dios está bien enojado, pues yo veo Dios bien contento, y cuando vengo aquí, me da de su amor, y me da gozo, y digo, ¿dónde está Dios enojado, que andamos predicando nosotros? y Dios te dice, una vez a Dios, fíjate, fíjate como es el mensaje, como somos los humanos, a veces bien distorsionadores de mensaje, o bien chismosos, por decir otra cosa, a Dios le llevaron a una mujer, que la cacharon en pecado, la agarraron en la movida, por uno del cuadro, a su marido, y a la marida del otro, ¿sí o no? ahí la agarraron, ahí en el acto, y van con Jesús, y todos, mira, la agarramos así, la ley dice, que la pedimos, y que la matemos, y entonces Jesús se levanta, y le dice, ok ma, es que, está libre de pecado, que nace la primera piedra, ¿sabes la historia? ah muy bien, pues resulta que todos se fueron, yo tampoco me lo hubiera vendado, no sé tú, pero entonces, Jesús se voltea a una mujer, y le pregunta, ¿y dónde están los que te condenan? voltea y le dice, pues nomás estás tú, y él le dice, yo, yo no te condeno, yo no estoy entre los que te condenan, pero a nosotros, si nos gusta andar condenando a la gente, ah condenada, ya te invitas pecado, pecador, ¿sí o no? bueno, el mensaje de Dios, es no importa cómo vengas, él te recibe, y lo dijo Mari, encima Mari, creo hace rato, cuando estaba dirigiendo, y yo sé que Dios la usó, porque eso me confirma, en mi mensaje, él agarró y dijo un pasaje, que está en habla, que dice, el que a mí viene, yo no le he hecho fuego, si estoy viniendo a buscar a Dios, déjame decirte algo de Dios, que es bien claro, si tú viniste a buscar a Dios hoy, él no te va a echar fuera, porque él lo prometió, y su mensaje es claro, y no es necesario agregarle más, tú ven a Cristo como vengas, él no te va a echar fuera, hay quien dice, no, es que usted no sabe, pastor, es que he hecho cosas muy malas, y yo me pregunto a Dios, a escuchar a Dios, y a ti va a decir, vente, pásale, pero es que no sabes, ¿no? sí, sí, pásale, pásale, en mí tienes la solución, en mí es de ir descanso, dice Dios, dice Dios, y lo dice así de claro, venid a mí, todos los que estén trabajados, encargados, que yo te voy a hacer descansar, adiós, adiós, ah, pero a nosotros, ven porque te voy a poner un castigo, para que arreglas tu pecado, y me vas a dar, vas a saltar 10 veces aquí con un quesito, mientras repites un salmo, salmocito 19, porque me caíste un chorro, y ahí está, pero Dios dice, no, ¿quién te dijo eso? no te voy a poner a hacer penitencia, te dije que te voy a dar descanso, pásale a descansar, yo no sé qué carga traes, lo que sí sé que viniste al lugar correcto, porque Dios te va a dar descanso, de lo que hayas estado buscando, el mensaje de Dios es tan claro, que no necesita hermano, que tú y yo, le metas vos más, el problema muchas veces, es que como humanos, tenemos una necesidad, de sentir que nos lo estamos ganando, de hacer méritos, de tener el control de las cosas, y a veces si yo no, a mí me dijeron, fíjate, una vez hubo un hombre en la Biblia, que se llamó una mano, y yo le decía, estaba aquí uno de lepra, una enfermedad de la piel, lo mandan con un profeta, que dicen, Dios usa ese profeta, es un chorro de milagros, va con él, y él esperaba que lo recibieran así, era el coronel más importante de su época, no era cualquier soldado, y tú sabes que antes, los gobiernos eran militares, es decir, la meta del planeta, eran los militares, y entonces él llega, y él esperaba un recibimiento, de político así, de ejército, de héroe, lo era, y el coronel ni lo recibe, le mandaba un chalán, a decirle, vete al León Gordán, te bañes siete veces, porque estás muy moroso, y después de siete veces, vas a salir sano, y se enoja, y dice, a ver, a ver, si sabes quién soy, ¿verdad? yo esperaba que este cuate saliera, invocara a su Dios, se partiera del cielo en dos, bajar un rayo, no sé qué se imaginaba, pero entonces le agarran a sus siervos, y le dicen, señor mío, si lo que te están pidiendo, es bien sencillo, si te hubieran mandado, a conquistar una tierra, a hacer algo bien difícil, algo bien heroico, lo hubieras hecho, y por supuesto que sí, y por qué mejor no hacemos lo sencillo, que Dios nos está pidiendo, lo que el profeta te está encargando, está fácil, y entonces él entra en razón, lo hace, se baña siete veces, y sale sano, pero lo que quiero decir, es que a veces nos pasa, así como de mi mamá, queremos nosotros sentir, que nos lo estamos ganando, y nos botó un chorro de trabajo, y él puede decir, me lo gané, pero no, no es así, déjame decirte algo, la palabra de Dios es sencilla, las instrucciones de Dios, son tranquilas, son sencillas, ¿cuál es? Hemos estado hablando de fe, y la fe, es tan simple como creer, no es necesario, ponerle más de ese mensaje, la instrucción de Dios es clara, yo no le vengo aquí a poner más, ¿qué problema traes ante los pies de Dios? lo único que te pide hoy, es que creas, que él lo puede salvar, que él te puede sacar de ahí, que él te puede rescatar, él no tiene poder, pero él no tiene ningún problema, con demonios, con enfermedades, con problemas económicos, él es dueño de todo, de toda la planta, él es dueño de toda la sanidad del mundo, él creó, dice la vida, le está muy alzano, él tiene poder para todo, absolutamente todo, ¿cuál es tu problema? Hoy Dios te puede sacar de tu problema, lo único que te pide, es que crees, mío, Gracias.